Sábado de la Semana 29 del Tiempo Ordinario, Semana 1 del Salterio. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Danos, Señor, la firme voluntad, compañera y sostén de la virtud, que sabe en la fatiga hallar quietud y en medio de las sombras claridad, la que trueca en tesón la veleidad y el ocio en perennal solicitud, y las ásperas fiebres en salud y los torbes engaños en verdad. Y así conseguirá mi corazón que los favores que a tu amor debí le ofrezcan algún fruto en galardón. Y aún tú, Señor, conseguirás así que no llegue a romper mi confusión, la imagen tuya que pusiste en mí. Amén. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes, y lo seguiré puntualmente. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandatos, porque ella es mi gozo. Inclina mi corazón a tus preceptos y no al interés. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha y lo salva de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a él. Todos sus santos temed al Señor, porque nada les falta a los que lo temen. Los ricos se empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Busca la paz y corre tras ella. Venid, hijos, escuchadme. Os instruiré en el temor del Señor. ¿Hay alguien que ame la vida y desee días de prosperidad? Guarda tu lengua del mal, tus labios de la falsedad. Apártate del mal. Obra el bien. Busca la paz y corre tras ella. Los ojos del Señor miran a los justos. Sus oídos escuchan sus gritos. Pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos lo libra el Señor. Él cuida de todos sus huesos y ni uno solo se quebrará. La maldad da muerte al malvado y los que odian al justo serán castigados. El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a él. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Busca la paz y corre tras ella. Del Libro de la Sabiduría La sabiduría de Dios, aún siendo sola, lo puede todo. Sin salir de sí misma, todo lo renueva. Se despliega vigorosamente de un confín al otro del mundo y gobierna de excelente manera todo el universo. ¡Qué magníficas son tus obras, Señor! ¡Qué profundos tus designios! Oremos Escucha, Señor, nuestra oración y danos la abundancia de tu paz para que, por intercesión de la Santísima Virgen María después de haberte servido durante toda nuestra vida podamos presentarnos ante ti sin temor alguno. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Bend Его, Señor. Bendito. Bendito.